El espectáculo que está conquistando Latinoamérica El espectáculo que está encerrado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, compa! ¡Suscríbete, compa! ¡Suscríbete, compa! ¡Suscríbete, compa! ¡Suscríbete, compa! ¿Cómo te dicen? Jory 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 ¿Cómo te dicen? Jory Jory Los agravos mandos para que cuide y proteja la vida de cada uno de los agentes, de los camporales, del ganadero, de los ejemplares y todos los que nos vamos a hacer en este mercado. En este mercado, nosotros vamos a hacer un contrato que vamos a hacer un gran mercado, que no comienza a ser un gran partido de la familia que nos esperamos. ¡Aquí está! ¡Fuente aplauso para todos los profes! Hoy en su día, hoy a todos y a todos los que nos vamos a hacer. ¡Fuente aplauso, señoras y señores! Nos acompaña el talibán, el gori, nos acompaña el guayabita de Acatel, la rana, la bandera, Gary, también el calmado junior y Ángel Colimense. Es la palomilla que el día de hoy nos acompaña, señoras y señores, bienvenidos. ¡Hemos apalpado el cementerio! ¿Qué es esto? Representantes, sobre todo gran parte del equipo de Rancho Faragón de Producciones 11, por ahí esperan próximos proyectos, señoras y señores. Ahí está mi compa Rico Ponce, representante y el gran mayor de la maquinaria de las máquinas de Rancho Faragón. ¡Venga el aplauso, señoras y señores, para recibirlos! Ahí está, bienvenido mi compa Eduardo del Valle, mi compa Diego Alberto Alcaraz, por ahí González, también mi comparito José, José, mejor conocido como Xanchi, mi compa Paquito y Lalo Ramírez. Hoy nos acompaña de igual manera nuestro amigo Luisito Ramírez, por ahí hijo de Felipe, la generación número 3. El poder negro también, todo lo nacido, Reto Faragón. El élite, famoso Torazazo, hoy en día uno de los mejores de México en la gran muralla. Tres guerras y Casanova, son los 10 toros. Hacerle este bonito solecito, con todo el cariño, con todo el respeto, muchachos. ¡Es una máquina! Los guerras como si fueran buen héroe de Averraya, chingado. ¡Adiós! El inicio de la cuesta está por suscitarse. ¡Vamos a ver! ¡Adiós, señoras y señores! ¡No lo más que chula de la cara! ¡Ay, que estaba listo! ¡El cabra vino! ¡Ya paquea los lentes, soporta! ¡Ya paquea los lentes, señoras y señores! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Háchenle una mano, chingados, a ver las máquinas! ¡Así! ¡Así arregla! ¡Ya está jurado, sí señoras y señores! ¡Encuchado, amo de que en tierra no ha vuelto más! ¡Vuelva a irme, huevo! ¡Gusto! ¡Ay, compañero! El volcán por ahí, San Juan, Costelán, llegadito. De agua termal. ¡Ahí está, compa! ¡En las rodillas de ese tiempo la revuelta! ¡Y abre por el costado izquierdo de todo! ¡Adiós, señoras y señores! ¡Se fue! ¡Se fue la cachorra! ¡Se fue rápido! ¡Ahí está la tendencia! ¡Aquí sale! ¡Tendencia global! ¡Aquí sale! ¡Aquí sale! ¡Besos, amor! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Suscríbete a lo tanto! ¡Ana! ¡Está bailando! ¡Y no se muestra! ¡Y la Crazy Locá! ¡Ya pole! ¡Ya pole! ¡Ya pole! Pues se acaba de la vea Pues se sube y si da la rata Si la nota Y todo el mundo ¡Vámonos! 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 ¡Soy de los tremendos cantantes! ¡Vamos a los buenísimos chingados! ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¡Aquí está de mora! ¡Lo hicieron más! ¡No se ha hecho un día pasable! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! ¡Sí, señores! Lo que te pido, vengame Lo que te sigo, no quisiera que Se traiga y no te vea al amanecer ¡Sí, señores! ¡Vamos a ver, vengame! ¡Ahí lo corta! ¡Ay, chingame! ¡Chingame, chingame! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí lo corta! ¡Aquí lo corta! ¡Aquí lo corta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, chingame! ¡Amigo! ¡Amigo, suéltelo! ¡Ay, que soy amigo de nadie! ¡Y améntenos, suéltelo! ¡Sensacional! ¡Ay, que soy amigo de nadie! ¡Se se va, se va! ¡Se se se se! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señores y señores! ¡Ay, chingame! ¡Qué jugado es sensacional! ¡Ay! ¡Qué jugado es sensacional! Solo me queda llorarme y sufrimiento Yo le dije con suplicas y penas Amatón es tiempo se va por el enamorado La de los diablos fuera, compadito Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Quinta sebra, ahí está Y lo más que ha llegado a la gente Se pone la mano, la mano se hace fuerte Se llama por el medio de las máquinas Si señoras y señores Este Que se caiga la placita, compadito Para todos, gracias Ahí está, compadito Cuidado, listo Espero que den un saludazo a Kevin Muchachos Espero que den un saludazo a Kevin También a Copa Pali Copa Pali, el Team Bufano Puro Colima Vámonos 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 Si, ya está nuestra ¡ don quinopoa! Ya está aquí esa acción Estamos de cloros pre-triba Y ahora Vamos de mirar se lo hacen algo À겨, se lo hacen algo Diversó Ahí están o se leené, sí, señores Antibar Rías R Crunchy ¡Intercenticide! ¡Ahorita les dejamos a Butt! Ok, ahí están las 20 mañanitas para todos los cumpleaños y los que hoy sejan su santo. Salen, se vienen. ¡Sí, señoras y señores! ¡Dérenmeles el aplauso, señoras y señores! ¡Tres guerras! ¡Denque al lado, Julio, el señor Felipe Ramírez, el farañón! Así, le reconoce. Enhorabuena, compañero. Muchas felicidades. Jugada sensacional. Vaya, de las montas y aunque sea un borrazo, vale. El árbol está a punto de suscitarse. Se viene Casanova. Fíjense, por favor, todos los clientes que yo he montado, si son tan amables. ¡Escándole! ¡Escándole! ¡Listo, Castillo! ¡Liste! ¡Ahí está, señor! ¡El Casanova! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Colinesio! ¡Me está con la mano! ¡Escándole! 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 ¡Señores y señores! He sido en contra de mi voluntad o porque el poder del toro fue superior a mí. Pero aunque caigo, señor, me levanto. Como tú te levantaste tres veces antes de ser crucificado, te levantaste para entregar tu vida por mí. Ya crucificado en esa cruz, pudiste bajar y venciste en la muerte el tercer día en el reino de los cielos. Con esas ganas de triunfar, me levanto yo. En este difícil deporte que es el jaripeo. Te suplico que bendijas y lleves sano y salvo a todo este hermoso público a su lugar de origen cuando termine el jaripeo y ese evento. Y a mi familia, dale la fuerza y el valor necesario para que algún día reciban la más cruel y trágica de las noticias. A un ganadero, dale la tesitura y la sabiduría para poder asimilar las tragedias, pero sobre todo para poder llevar espectáculos siempre a las plazas de toros. A empresarios que nos sigan dando el trabajo para seguir llevando pasión y espectáculo a todos y cada uno de ustedes, mi público. Y cuando llegue señor, ese, mi último jaripeo, y tú me llames allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria. Solamente espero que me digas, dale hijo, tu jaripeo lo he dado por bueno. Amén. Gracias señores y señores, por la jugada nos culminamos ya el Casanova y agradecemos a las personas que nos invitaron gracias a José y el Carmen. Gracias ingenieros de la ciudad, gracias. Gracias.